La Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada en el Estado de Mérida. Allí se celebró el segundo Consejo Universitario UNEFA 2013 y también se inició una jornada de talleres de formación sociopolítica. Veamos. Nuestro Consejo Universitario regularmente apunta a la toma de decisiones que tienen que ver con el propio funcionamiento de la universidad. La aprobación, por ejemplo, de los créditos que demanda alguna persona que haya ingresado a la universidad y necesita que le reconozcan los créditos respecto a materias cursadas en otras universidades. Esas son decisiones de índole académica, ¿no? Ascenso de algunos profesores, los traslados de algunos docentes de un espacio a otro. El Consejo Universitario apunta a esta dirección. Por ejemplo, tomamos las decisiones últimas que tienen que ver con la ejecución presupuestaria del año 2012. Porque hasta esta fecha hay la oportunidad de hacer el cierre definitivo de la ejecución del 2012 y de impulsar ya la ejecución del presupuesto del 2013. Este sábado tenemos programado y estamos ejecutando parte de los cursos de formación sociopolítica que editamos en la universidad. Es un curso donde se apunta a la consolidación de la conciencia de todos quienes formamos la Universidad Nacional de la Forza Armada en cuanto al pensamiento bolivariano, la filosofía bolivariana, la doctrina bolivariana, en esencia, el gobierno revolucionario bolivariano. Nos hemos reunido en el día de hoy para participar en el taller de formación política que desarrolla la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada en el marco del segundo consejo universitario que se celebra aquí en Mérida desde el 28 de febrero hasta el día de hoy. Están planificadas cuatro conferencias. La primera estuvo a cargo del doctor Heriberto González sobre la programación o cómo los medios programan la mesa, en la cual no nos deja como enseñanza la importancia que tiene el poder para nosotros como docentes transmitirle a nuestros estudiantes el amor a la patria, el amor al mundo y ese aspecto que debe existir entre nosotros en el proceso de transformación y revolución. Posteriormente, el secretario general de gobierno, el doctor Luis Martínez, realizó un análisis reflexivo sobre qué debemos hacer en este periodo de transición hacia el socialismo y la necesidad de formar y capacitar para la construcción de una vanguardia en el proceso de esta realidad social para poder transformar esta realidad social. La revolución debe elevar, consolidar la relación altruista, amorosa, la conciencia del deber social. Solo así podremos derrotarla. Todas las condiciones están dadas para consolidar una vanguardia triunfadora que supere la disgregación burguesa en todos los campos. La universidad está llamada a jugar un rol específico, como primera línea, en el desarrollo de un país, de cualquier nación. Y más la nuestra, donde venimos profundizando la revolución para construir el socialismo. Entonces, las universidades hijas de esta revolución, la UNINFA es una universidad hija de esta revolución, igual que la universidad bolivariana, y otra serie de universidades que hemos venido, que el comandante Chávez ha venido creando en estos 14 años, deben asumir un rol protagónico. Nosotros le hacemos un llamado a nuestros estudiantes, a nuestros obreros, a nuestros empleados, a nuestros trabajadores en general, docentes de todas las universidades públicas, pero en las nuestras en particular, a salir a defender el proyecto de la revolución que liderazgo del comandante Chávez y poner a la universidad al servicio del pueblo. y poner a la universidad al servicio del pueblo.